En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es miércoles 3 de febrero del año de gracia de 2021. Desde Murcia en el bello sureste español os habla José Francisco Díaz Salado. Este es el programa 4401 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. De lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Te ofrezco una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La Voz Silenciosa pretende ser tu paz y tu sosiego. Mi pedagogía siempre se reducía a dos palabras, amor y provocación. No lo digo yo, lo dijo José Luis San Pedro, escritor y economista español. Relatos, cuentos, comentarios, de todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. El cura Coñete, del libro Cuentos de Pedro Urdemales. Entró Pedro Urdemales a servir en casa de un cura muy cicatero que siempre comía fuera de la casa. La obligación es poca, le dijo el cura. Tú me acompañarás a las casas a donde yo vaya a comer y mientras como me tienes la mula y por cada plato que coma le haces un nudo a la soga con que la amarres. Y cuando hayas hecho cinco nudos en la comida y tres en la cena, me avisas. Porque yo soy muy olvidadizo y no puedo comer más de cinco platos en la comida, ni más de tres en la cena. El médico me ha ordenado que coma poco. Y a todo esto dime, ¿cómo te llamas? Me llamo así, señor. Bueno, pues así. Tendrás tres pesos mensuales ya que tu trabajo va a ser casi ninguno. ¿Estás conforme? ¿Cómo no? Pues, señor, no me figuré que su merced fuera tan generoso. Pasaron algunos días viviendo de esta manera, hasta que Pedro Urdemales, que en todo este tiempo se había estado haciendo el zorro rango y el que comía poco, le dijo al cura. Mire, padre, ¿para qué se mortifica tanto saliendo todos los días dos veces? Más es lo que gasta en mantener su mula que lo que economiza. Y lo poquito que se moja cuando llueve. ¿Y cuando el sol pica? El día menos pensado le da una pulmonía o un chabolongo. Ha de saber su merced, que yo soy muy buen cocinero. Y si usted me da cuatro reales diarios, yo le daré más que comida, unos manjares que se va a chupar los dedos. ¿No le pareció mal al cura la propuesta y aceptó? Pedro Urdemales tenía economizado una platita y de ella gastó el primer día, además de los cuatro reales que le dio el cura, cinco pesos, así es que pudo servirle a su patrón una buena cantidad de platos remojados con muy buenos tragos de la mejor chicha de Kilicura. El cura se imaginó que estaba en la gloria y no se cansaba de darle gracias a Dios por haberle proporcionado tan buen sirviente, tan económico, que ni buscado con un cabo de vela. ¿Por cuatro reales darle también de comer? No encontraría en todo el mundo otro hombre como así. Una vez que concluyó de cenar, Pedro Urdemales dijo al cura, Padrecito, tengo ahí un doble de leche y un poquito de aguardiente de aconcagua. Si a su paternidad le parece, le puedo arreglar un ponchecito para que se lo tome antes de acostarse. Le pongo un pedacito de nuez moscada, otro de vainilla y unos clavitos de olor y queda darle chupete. ¿Qué le parece, patrón? No me tientes así, le contestó el cura. Me has dado mucho de comer y si echo al cuerpo alguna otra cosa, reviento. Pero padre, le dijo Urdemales, pruebe si quiere un traguito. El aguardiente es correlativo y le va a hacer bien. Bueno, pues, así, pero que sea un traguito bien corto. Se fue Pedro para el interior y en un momento fabricó un ponche bien cabezón, pero le puso tanta azúcar que se encontraba suavecito. Bueno, en el hombre diablo. Le llevó un medio vasito al cura que se quedó saboreándolo y al fin dijo, no está malo. Y Pedro Urdemales, si su reverencia quiere, le traigo otro pochichigo. Piense en que el aguardiente es bajamuelles. Tráeme otro poquitito. Me ha quedado gustando. Se me está haciendo agua en la boca. Trajo Pedro Urdemales un potrillo que haría como un litro. Más bien, más que menos. Y le dijo al cura, sírvase su paternidad lo que quiera, que lo que sobre me lo tomaré yo si su merced me da permiso. Esto que oye el cura, agarra el potrillo con las dos manos y se toma todo el ponche de un solo trago. Al tirito se le cerraron los ojos y se quedó dormido como una piedra. Pedro aguardó un rato. Y en cuanto lo oyó roncar, se fue cortito a la pieza en que el cura tenía la plata, que era mucha, y se la robó toda. Pero antes de irse, le pintó la cara con hollín y después se mandó a cambiar. Al otro día despertó el cura con el sol bien alto y principió a llamar así, 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 pero nadie le contestaba. Se levantó entonces medio atontado y con el cuerpo malazo a buscar a así y no encontrándolo, se puso a registrar la casa. Cuando vio que su sirviente le había robado casi, se cayó muerto y salió desesperado a la calle, preguntando a todo el mundo ¿Me han visto así? No señor, le contestaba porque era cierto que nunca lo hayan visto así, todo pintado de hollín y creían que se había vuelto loco. Llegó a casa de unas confesadas que se asustaron todas al verlo y le dijeron, ¿qué tiene señor? Trae la cara como diablo. Le pasaron un espejo y al verse todo embadurnado casi se murió de la rabia. Pedro Urdemales desapareció para siempre y el cura quedó castigado de su avaricia. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. En un rincón de mi cueva lo hallé y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, curiosidades, rarezas. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien para aprenderla o para recordarla. Definición de brecha social de la web definición.de Antes de entrar de lleno en la definición de brecha social vamos a proceder a exponer lo que es el origen etimológico de las dos palabras que le dan forma. Brecha, por un lado, es un término que proviene del francés breche y este a su vez deriva del germánico breham que puede traducirse como rotura. Social, por otro lado, deriva de la palabra latina socialis que significa que pertenece a la comunidad de personas. Es fruto de la suma de dos componentes claramente delimitados el sustantivo socius, que es sinónimo de compañero y el sufijo al, que se usa para indicar relativo a o perteneciente a. La idea de brecha alude a una separación o una abertura. Social, por su parte, es aquello relacionado con la sociedad, la comunidad de individuos que interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. Una brecha social, por lo tanto, supone la fractura de una sociedad. El grupo que está atravesado por una brecha no es homogéneo, sino que entre sus integrantes existe una determinada distancia en ciertos aspectos. El concepto de brecha social está vinculado a la desigualdad social. Entre el conjunto de personas que tienen casa propia, estudios universitarios y acceso a los servicios de salud, y el conjunto de individuos que habitan en viviendas precarias, no tienen formación académica y no cuentan con la posibilidad de tratarse en hospitales o clínicas, se registra una grieta. Ese techo que separa a ambos grupos puede entenderse como una brecha social. El gobierno debe intentar eliminar esa brecha, mejorando las condiciones de vida de los menos favorecidos y favoreciendo la equidad. Numerosas son las causas que se encuentran detrás de la brecha social. No obstante, entre las más significativas están algunas como estas. La corrupción, que se traduce sobre todo en evasiones fiscales y paraísos fiscales por parte de quienes se encuentran en las altas esferas, una situación esa que afecta a la economía del país. La existencia de sistemas fiscales injustos que vienen a establecer que los que menos tienen sigan teniendo que pagar más que los que poseen una economía más bollante. La privatización de los servicios públicos también es responsable de la citada brecha, pues dificulta que personas que no cuentan con una economía sólida puedan acceder a ellos. La distribución injusta de la tierra, así como de la inversión de un país, es otra de las causas de la existencia y crecimiento de la brecha social. Hay que añadir los gastos suntuarios de los gobiernos que viven a cuerpo de rey sin pensar en que hay gente que pasa hambre. Es posible medir la brecha social desde diferentes ángulos. Puede calcularse según el nivel de ingresos, la educación, la calidad del empleo o las características de la vivienda, por citar algunas posibilidades. Cuando las brechas sociales son muy marcadas, es habitual que se registren hechos de violencia con frecuencia, ya que la sociedad está disgregada. La reducción de las brechas sociales en este marco contribuye a la pacificación de la sociedad y favorece el desarrollo de un proyecto inclusivo, donde todos los integrantes de la comunidad se sientan parte del conjunto y trabajen con un fin en común. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Mi paseo diario por los senderos de los poetas y los poemas me depara a encontrar estos versos que comparto cada noche con vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. Como una sola flor desesperada, de Juana de Ibarburú. Lo quiero con la sangre, con el hueso, con el ojo que mira y el aliento, con la frente que inclina el pensamiento, con este corazón caliente y preso, y con el sueño fatalmente obseso de este amor que me copa el sentimiento, desde la breve risa hasta el lamento, desde la herida bruja hasta su beso. Mi vida es de tu vida tributaria, ya te parezca tumulto o solitaria como una sola flor desesperada. Depende de él como del leño duro, la orquídea o cual la hiedra sobre el muro que sólo en él respira levantada. Buenos días, José. Hola, buenos días, mi queridísimo amigo. Uy, has empleado un superlativo, queridísimo amigo José. Digamos que estoy bien hoy. Menos mal, porque llevabas unos días en que me tenías preocupado. Son rachas, amigo. Ya lo sé, pero me preocupas. Porque yo me quedo aquí, pero tú sales al mundo y preocupas a la gente que te quiere. Lo sé. Intentaré no hacerlo más. A ver si es verdad. Espero que así sea, me remata. Que sí, hombre, que sí, le digo. Pero ahora nos vamos. ¿A dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Al balcón? Ah, sí, me despisté. Ya lo veo, ya. Anda, vamos. Un día como hoy, 3 de febrero, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es Día 3 de febrero de 1953, Jacques Ivers-Gousteau, oceanógrafo francés, publica junto a Frédéric Dimas su libro El mundo del silencio. Poco después comenzará a trabajar en una versión para llevarlo al cine junto al director cinematográfico Louis Malley. Tres años más tarde este proyecto se hará realidad y se estrenará en la gran pantalla con gran éxito de público. La película mostrará al mundo del universo, hasta entonces desconocido, de los peces tropicales, la vida de las ballenas, y le otorgará el reconocimiento de la Academia Cinematográfica de Hollywood al premiarle con el Oscar al Mejor Documental, consiguiendo también la prestigiosa palma de oro del Festival de Cine de Cannes. Con sus documentales y libros, Cousteau ayudará a despertar en cierto modo la conciencia ecológica en la gente. 1918. En San Francisco, California, Estados Unidos, se inaugura el túnel Twin Peaks, que con sus 3,2 kilómetros se convierte en el túnel para coches más largo del mundo, permitiendo ahorrar a los habitantes de la zona unos 20 minutos en el recorrido al centro de la ciudad. 1870. En Estados Unidos se ratifica la decimoquinta enmienda a su constitución, prohibiendo a los estados o al gobierno federal usar la raza de un ciudadano, el color o el estado anterior como esclavo, como una restricción para el voto. Su objetivo primordial es otorgar el derecho a voto a antiguos esclavos. Al día siguiente de su ratificación, Thomas Mundy será la primera persona en votar bajo las estipulaciones de la enmienda al emitir el sufragio en una elección al Consejo Escolar en Pearl Amboy. En cualquier caso, el espíritu pleno que persigue esta enmienda no se conseguirá en todos los estados hasta un siglo más tarde, cuando, en 1965, se apruebe la Ley de Derechos de Voto. 1830. Tras siglos de dominación otomana, mediante el protocolo de Londres, Rusia, Gran Bretaña y Francia, las tres grandes potencias europeas, reconocen la independencia de Grecia bajo la forma de monarquía hereditaria. Ioannis Capodistias, noble griego, será el primer ministro de la Grecia moderna. 1813. En la provincia argentina de Santa Fe tiene lugar la victoria de San Lorenzo, en la localidad homónima, por 120 granaderos a caballo al mando del general San José de San Martín, que logra así su primer triunfo en tierras americanas, prólogo de su brillante historia militar en Latinoamérica. El objetivo del combate es defender el litoral desde Zárate hasta Santa Fe de los realistas, al mando del comandante realista español Antonio Zavala, que acaba de invadir el territorio. 1807. En una operación naval y terrestre, tropas inglesas formadas por 11.000 soldados, toman la ciudad de Montevideo, actual Uruguay, tras cruentos combates y dos semanas de bombardeo que en el día de hoy logran abrir una brecha en las murallas. Los españoles aún sostendrán un sangriento combate para tratar de defender el interior de la plaza. 1783. El reino de la Gran Bretaña reconoce la independencia de los trece colonias, ahora Estados Unidos. 1536. La expedición del adelantado Pedro de Mendoza entra en el río de la Plata y funda un fuerte al que llama Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, siendo este el primer asentamiento en la actual ubicación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La segunda fundación la hará Juan de Garay en 1580, quien la llamará Ciudad de Trinidad. En el Santoral, Blas, Oscar, Celerino, Laurentino, Ignacio, Celerina, Hipólito, Félix, Sinfronio, Lupicino, Tigrido, Adrián, Remedios, Nitardo, Elinando, Azarías, Adelino, Olivaria, Secundina, Bereburga y Claudia Tebenet. Y hasta el día 7, Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. De la mano del libro de los sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Agua, séptima entrega. Cada año el río Amarillo de China lleva al mar Loes, un sedimento amarillo gredoso arrastrado de los desiertos, suficiente para construir una pared de 91 centímetros de altura y 91 centímetros de grosor que se extendería 23 veces en torno al planeta. Las tibias aguas azules de la corriente del Golfo se hallan tan claramente definidas, incluso tan al norte como Terranova, donde se encuentran con la corriente del Labrador, que la proa de un barco que esté entrando en la corriente puede estar por un momento 20 grados centígrados más caliente que la popa, la cual todavía esté en la corriente del Labrador. Es verdaderamente un río en el océano. Hasta que fueron halladas en 1860 formas de vida aferradas a un cable que yació a la profundidad de 1,6 kilómetros en el Mediterráneo, se había supuesto que la vida oceánica se limitaba al nivel de superficie y que las profundidades con su frío, su oscuridad y sus presiones inmensas se encontraban desprovistas de vida. Ahora sabemos que puede ser hallada vida incluso en el último metro del fondo del abismo más profundo. El río más largo de América del Norte no tiene un solo nombre. Una caída de agua que principia en Montana sur-occidental fluye a través de un río llamado Missouri durante 3.968 kilómetros. Cuando pasa la ciudad de San Luis continúa fluyendo durante 2.082 kilómetros más, pero el río es llamado entonces el Mississippi. La longitud combinada del río de Montana hasta el Golfo de México es de 6.051 kilómetros, pero el único nombre que podemos darle es el Missouri y Mississippi. Los únicos ríos más largos que éste son el Amazonas en Sudamérica y el Nilo en África. Si los océanos fuesen repartidos entre todos los pobladores de la Tierra, cada hombre, mujer y niño obtendría el equivalente a 416.386 millones de litros que corresponden a la décima parte de una milla de 3 de agua oceánica. Si a cada persona se le diese solamente agua dulce, que constituye únicamente el 1,6% del agua del planeta, cada una recibiría aún 151.413.000 litros. Aunque el Nilo de 6.690 kilómetros de longitud era de vital importancia para Egipto, exploradores europeos y estadounidenses y no egipcios fueron los primeros en seguir el Nilo hasta sus fuentes. En 1857 el inglés Juan Hanins Peak llegó a un gran lago ecuatorial que llamó Lago Victoria en honor de su reina. Muchos ríos fluían al lago desde las montañas de Kenia próximos a la costa central de África Oriental, pero el Nilo surgía del Victoria. El punto de ebullición del agua varía de acuerdo con la presión del aire. Al nivel del mar el agua hierve a 100 grados centígrados, pero el agua bajo presión hierve a temperaturas más altas. A una presión equivalente a la ejercida por una columna de agua de 150 metros de altura, el agua tendrá que alcanzar una temperatura de 394 grados centígrados antes de hervir. El principio de aumentar la presión para elevar el punto de ebullición y propiciar así un cocimiento más rápido es la base de la olla a presión. Si las aguas antárticas, los océanos de la Tierra únicamente son sin las aguas antárticas, los océanos de la Tierra únicamente sostendrían una cantidad de vida relativamente limitada. La superficie del globo cubierta de tierra también sería más pobre por eso. Son las aguas frías del océano, llegadas del continente meridional, las que tienden a fertilizar el resto del mundo. Las aguas son ricas en oxígeno y al pesar más por el frío, se filtran hacia el norte por el fondo del océano ventilándolo. Cuando estas aguas frías ascienden, por cualquier razón, llevan también minerales. Donde se produce este ascenso, el océano pulula de vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Definición de la RAE ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 para que me cambiara un cheque de cien libras sobre mi pequeña cuenta de mi banco de Londres. Vaya, no está mal, ¿verdad? Dije esperando que el pobrecillo viera las cosas por el lado optimista. Quiero decir que tuvo usted suerte en contando a alguien que lo sacara del apuro. Al contrario, Mr. Booster, esto solo empeoró la cosa. Ardo de vergüenza al confesarlo, pero inmediatamente volví al casino y perdí la suma entera. Esta vez bajo la equivocada suposición de que el negro estaba, creo que esa es la expresión, destinado a llevar ventaja. Vaya, dije, está usted de malas. Y el lado más lamentable del asunto, concluyó, es que no tengo fondos en el banco para abonar el cheque cuando el coronel lo presente. Puedo confesar que, si bien me di cuenta al instante de que todo esto acabaría en el inevitable sablazo, mi corazón se compadeció del pobre angelito. Nunca me había encontrado con un clérigo que fuera tan desaprehensivo. Aunque se pareciera poco a los muchachos que rondaban por aquel pueblo, no cabía duda de que parecía ser un frescales, y yo hubiera deseado que me manifestara antes este aspecto de su carácter. El coronel Musgrave continuó con esfuerzo, no es de los que pasan por alto un asunto así. Es un hombre inflexible. Expondrá la cuestión a mi vicario. Mi vicario también es inflexible. En fin, Mr. Buster, si el coronel Musgrave presenta ese cheque, estoy perdido. Y él se marcha a Inglaterra esta misma noche. La muchacha que había permanecido a un lado mordisqueando el pañuelo y balbuciendo a intervalos mientras su hermano vaciaba su pecho, empezó de nuevo a hablar atropelladamente. Mr. Buster gritó, ¿no querrá usted ayudarnos? Diga usted que lo hará. Necesitamos el dinero para recuperar el cheque del coronel Musgrave antes de las nueve. Él sale en el tren de las nueve y veinte. Estaba desesperada no sabiendo qué hacer, cuando me acordé de lo amable que usted ha sido siempre, Mr. Buster. ¿Quiere usted prestar el dinero a Sidney y aceptar esto como garantía? Y antes de que yo me diera cuenta de que lo hacía, abrió su bolso y sacó un estuche. Mis perlas, dijo. No sé lo que valen. Son un recuerdo de mi pobre padre. Que en paz descanse, musitó el hermano. Pero sé que deben valer muchísimo más que la suma que necesitamos. Era una cosa francamente embarazosa. Experimentaba la sensación de ser un prestamista. Aquel asunto tenía algo de la pignolación de un reloj. No, oigan, protesté. No hace falta que me den garantía ninguna. Me considero muy satisfecho pudiendo prestarles el dinero. Precisamente lo tengo. Esta mañana he recibido un giro. Y lo saqué y se lo alargué. El hermano sacudió la cabeza. Mr. Buster, dijo. Apreciamos su generosidad, su noble confianza en nosotros, pero no podemos permitir eso. Lo que Sidney quiere decir, explicó la muchacha, es que bien pensado, usted nada sabe de nosotros. No debe usted arriesgarse a prestar todo ese dinero sin tener absolutamente ninguna garantía. A dos personas que, después de todo, le son casi extrañas. Si yo no hubiera pensado que usted lo consideraría una operación comercial, nunca me habría atrevido a pedírselo. La idea de empeñar las perlas no resultaba como usted fácilmente podrá comprender, repulsiva, dijo el hermano. Si quiere darnos usted un recibo como simple formalidad, está bien. Extendí el recibo y se lo entregué sintiéndome algo confuso. Aquí está, dije. La muchacha cogió el pedazo de papel, lo metió en su bolso, agarró el dinero y lo pasó a su hermano. Luego, antes de que yo me diera cuenta de lo que pasaba, se precipitó sobre mí, me besó y salió de la habitación. He de admitir que la cosa me dejó aturdido. Tan repentina e inesperada fue. Quiero decir, en una muchacha como esta, siempre había sido tranquila y discreta y todo lo que se quiera. En modo alguno, el tipo de mujer que uno espera encontrar por el mundo besando a los hombres. A través de una especie de niebla, pude ver que Gibbs había surgido del fondo de la habitación y estaba ayudando al hermano a ponerse el abrigo. Y recuerdo que me pregunté distraídamente cómo diablos un hombre podía llevar un abrigo semejante que más parecía un saco que otra cosa. Luego el hermano vino hacia mí y me estrechó la mano. No sé cómo expresarle lo agradecido que le quedo, Mr. Buster. Oh, no, no tiene importancia. Usted ha salvado mi buen nombre. La reputación de un hombre y una mujer, mi querido amigo, dijo frotándose las manos fervorosamente, es la joya más preciosa de sus almas. Quien roba mi cartera roba una vagatela. Fue mía, es suya y ha sido esclava de miles de personas. Pero el que me roba mi buen nombre, me roba algo que no le enriquece y me hace realmente pobre. Le estoy agradecido desde lo más profundo del alma. Buenas noches, Mr. Buster. Buenas noches, amigo. Lancé una mirada a Gibbs en cuanto la puerta se hubo cerrado. Un asunto bastante triste, Gibbs, dije. Sí, señor. Afortunadamente podía disponer de ese dinero. Bueno, sí, señor. Habla usted como si el asunto no le agradara mucho. No soy el más indicado para criticar sus actos, señor, pero me aventuraría a decir que su proceder fue un tanto imprudente. ¿Se refiere usted al dinero que he prestado? Sí, señor. Es notorio que estos elegantes balnearios franceses están infestados de personas malintencionadas. Eso era un poco fuerte. Escuche bien, Gibbs, dije. Puedo aguantar muchas cosas, pero que usted se atreva a insinuar que un hombre que ha recibido las sagradas órdenes puede que yo sea demasiado suspical, señor. Pero he frecuentado una gran cantidad de estos balnearios. Cuando estaba empleado con Lord Frederick Ranelach, poco tiempo antes de entrar a su servicio, su señoría fue limpiamente timado por un criminal conocido, si mal no recuerdo, bajo el apodo de Sid el Untuoso, que entró en relación con nosotros en Monte Carlo mediante la ayuda de un cómplice femenino. Nunca olvidaré aquellas circunstancias. No quiero entrometerme en sus recuerdos, Gibbs, dije fríamente, pero está usted hablando por hablar. ¿Qué puede haber de sospechoso en este asunto? Me han dejado sus perlas, ¿no es así? De modo que antes de hablar piense lo que dice. Ahora será mejor que baje usted y haga guardar estas cosas en la caja fuerte del hotel. Cogí el estuche y lo abrí. ¡Oh, Dios santo! El maldito trasto estaba vacío. ¡Oh, Dios mío! exclamé estremeciéndome. No me diga usted que verdaderamente me han hecho una faena. Precisamente, señor, de esta misma manera estafaron a Lord Frederick en la ocasión aludida. Mientras su cómplice femenino besaba agradecida a su señoría, el suntuoso sustituyó con un segundo estuche el que contenía las perlas y se largó con las alhajas, el dinero y el recibo. Basándose en el recibo, pidió más tarde a su señoría la devolución de las perlas y su señoría, no pudiendo hacerlo, se vio obligado a pagar una fuerte suma a título de compensación. Fue un truco sencillo pero eficaz. Me pareció que se hacía la luz en mi cerebro. ¿Sid el voluntuoso? Sí, señor. Lo reconocí en cuanto entró en la habitución. ¿Usted lo reconoció? Sí, señor. Entonces, maldita sea, dije profundamente agitado. Creo que hubiera podido usted decírmelo. Pensé que evitaría problemas y molestias si al ayudarle a ponerse el abrigo le sustraía el estuche del bolsillo. Aquí lo tiene el señor. Puso otro estuche sobre la mesa al lado del que estaba vacío y por Júpiter que no se hubiera podido distinguir el uno del otro. Lo abrí y allí estaban las perlas sonriéndome alegres y brillantes. Miré desfallecidamente a Gibbs. Me sentía un tanto deprimido. Gibbs, dije, es usted un genio de pies a cabeza. Sí, señor. Poco a poco fui sintiéndome más tranquilo. Gracias a Gibbs no podrían obligarme a desembolsar varios miles de libras. Me parece que ha salvado usted mi viejo hogar. Quiero decir que incluso un pájaro de la categoría del viejo Sid no es fácil que tenga la osadía de volver a reclamar estas pequeñas preciosidades. Puedo suponer que no, señor. Bueno, entonces, oiga, ¿cree usted que no son más que pasta o algo parecido? No, señor, son perlas auténticas y sumamente valiosas. Bueno, entonces, diantre, estoy de suerte. Una suerte inaudita. Puedo haber perdido cien libras, pero en cambio tengo un hermoso collar de perlas. ¿Llevo razón o no? Es difícil decirlo, señor. Creo que debería usted devolver las perlas. ¿Qué? ¿Así? No en tanto esté en mis manos. No, señor, a su legítimo propietario. ¿Y quién es su legítimo propietario? Mr. Grenson, señor. ¿Cómo lo sabe usted? Corrió la voz por el hotel hace una hora de que las perlas de Mr. Grenson habían sido robadas. Yo estaba hablando con la doncella de Mr. Grenson poco antes de que llegara usted y ella me informó que el gerente del hotel se halla ahora en las habitaciones de Mr. Grenson. ¿Y estará pasando un mal rato seguramente? Es lo que estoy dispuesto a suponer, señor. La situación comenzaba a mostrarse clara ante mis ojos. Iré a devolvérselas, ¿eh? Esto me dará cierto prestigio, ¿verdad? Precisamente, señor. Y si puedo permitirme una sugerencia, señor, creo que sería acertado a subrayar el hecho de que fueron robadas por voto al diablo por la condenada muchacha con la que tía Agatha quería obligarme a contraer matrimonio por Júpiter. Exactamente, señor. Gibbs, dije, esta va a ser la mayor derrota infligida a mi anciana parienta que jamás se haya registrado en la historia del mundo. Es probable, señor. Esto la calmará un poco, ¿verdad? Creo que dejará de perseguirme durante algún tiempo, ¿no te parece? Tendría que producir ese efecto, señor. Colosal, dije, dando un brinco hacia la puerta. Mucho antes de llegar al cubil de tía Agatha pude ver que la caza había terminado. Algunos tipos con el uniforme del hotel y no pocas camareras de toda índole estaban reunidas en el pasillo, y a través de los tabiques pude oír un variado surtido de voces con la de tía Agatha dominándolas a todas. Llamé, pero nadie me prestó atención, de modo que me deslicé adentro. Entre los presentes divisía a una camarera presa de un ataque de nervios, a tía Agatha con los cabellos de punta y al individuo patilludo con aspecto de bandido, el gerente del hotel. Hola, dije, ¿qué tal? Tía Agatha se volvió hacia mí. En sus labios no había ninguna sonrisa de bienvenida para Bertram. No me molestes ahora, Berti, dijo mirándome como si yo fuera algún mueble inútil de la habitación. ¿Pasa algo? Sí, sí, he perdido mis perlas. ¿Perlas? 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 Dije, no. ¿De veras? ¡Qué mala pata! ¿Dónde las vistes por última vez? ¿Qué importa dónde las viera por última vez? ¿Han sido robadas? En este punto, Grisel, el rey de las patillas, quien parecía haberse tomado un descanso entre dos asaltos, entró nuevamente en el ring y empezó a hablar rápidamente en francés. Parecía estar profundamente afectado. La camarera aulló desde su ángulo. ¿Estás segura de haber buscado por todas partes, tía? Claro que he mirado por todas partes. Es que muchas veces yo he perdido el botón del cuello y no me saques de mis casillas, Berti. Estoy demasiado apurada para tener que soportar tus imbecilidades. Déjame en paz. Estalló con el mismo tono de voz empleado por los sargentos mayores o por lo que arrean al ganado que vuelve a la granja a través de los arrenales del tí. Y fue tal el magnetismo de su personalidad que Wilfred se desplomó como si hubiera chocado contra una pared. La camarera continuó gritando. Oye, dije, creo que a esta muchacha le pasa algo. No está llorando o algo parecido. Puede que no te hayas dado cuenta, pero soy bastante listo para ver las cosas. Ella robó mis perlas. Estoy convencida de ello. Esto volvió a poner en marcha al tío Patiliudo y un par de minutos más tarde tía Ágata había adoptado el aire glacial de una gran dama y azotaba al último de los bandidos con una voz que habitualmente reserva para arrepender a los camareros en los restaurantes. Le digo buen hombre por centésima vez. Oye, dije, no quisiera interrumpir ni nada de eso, pero ¿no serán por casualidad estas simpáticas bolitas? Saqué las perlas de mi bolsillo y las agité en el aire. Parecen perlas, ¿verdad? No recuerdo haber pasado un momento más divertido. Fue una de aquellas ocasiones de las que hablaré a mis nietos, si es que llego a tener alguno, cosa para la que en el momento de ir a este original a la imprenta me parece que existe más o menos una posibilidad contra cien. Tía Ágata se desinfló ante mis ojos. Me recordó una ocasión en que vi a unos muchachos deshinchar un globo en un balcón. ¿Dónde? 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 Balbució. Me las dio su amiga Miss Hemingway. Tía Ágata continuaba sin comprender. ¿De Miss Hemingway? ¿Miss Hemingway? ¿Pero cómo llegaron a su poder? ¿Cómo? Dije, pues, que te las robó bonitamente. Las birró, las escamoteó. Porque así es como se gana la vida, trabando amistad en los hoteles con gente poco recelosa y hurtándoles las joyas. No conozco sus alias, pero su honorable hermano, el fulano que lleva el cuello abrochado por detrás, es conocido en el ambiente de Lampa por el nombre de Sid el Untuoso. Tía Ágata parpadeó. ¿Miss Hemingway? Ninguna ladrona. Yo... Yo... Se detuvo y me miró desfallecida. ¿Pero cómo conseguiste recobrar las perlas? ¡Perti, querido! Eso no tiene importancia, dije en tono displicente. Tengo mis métodos. Saqué a relucir todas mis reservas de valentía varonil. Farfullé una breve plegaria y le espeté mi discurso. He de decirte, tía Ágata, dije severamente, que creo que has sido escandalosamente descuidada. Hay un cartel impreso en cada habitación de este hotel, en el que se advierte que tienen una caja de caudales en el despacho del gerente, donde se deben de guardar las joyas y los objetos de valor, y tú no hiciste el menor caso. ¿Y cuál ha sido el resultado? El primer ladrón que se absentó no tuvo más que entrar en tu habitación y virrarte las perlas. Y en vez de admitir que todo era culpa tuya, empezaste a acosar a este pobre hombre. Ha sido muy injusta con este pobre hombre. Sí, 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 gimoteó el pobre hombre. ¿Y esta infortunada muchacha qué has hecho con ella? La acusaste de haber robado las joyas sin tener absolutamente ninguna prueba. Creo que tendría todas las razones para ponerte un pleito por lo que fuera y reclamar una jugosa indemnización. Me huy, me huy, c'est trop fort. Estalló el supuesto jefe de los bandidos poniéndose de mi parte. La camarera levantó los ojos con expresión interrogadora como si el sol hubiera asomado entre las nubes. Ya la recompensaré, dijo debilmente tía Ágata. Si aceptan mi consejo, lo harás en el acto o muy rápidamente. Tiene la sartén por el mango y yo de ella, no aceptaría un penique menos de veinte libras. Pero lo que mayormente me irrita es el modo injusto de abusar de este pobre hombre y el intento de dar a su hotel una mala fama. Sí, maldición, es demasiado, ladró el patilludo. Vieja descuidada, usted quiere desacreditar mi hotel, es o no es cierto. Mañana mismo se marchará usted. Y otras cosas por el estilo le fui diciendo. Y luego, habiendo dicho cuanto tenía que decir, se retiró llevándose consigo a la camarera que estrechaba en la mano como una tenaza un billete nuevo de diez libras. Supongo que ella y el bandido una vez fuera se lo repartieron. Un gerente de hotel francés no sería capaz de dejar escapar dinero auténtico sin contarse a sí mismo en el reparto. Me volví hacia tía Ágata, cuyo talante a la sazón era como el de quien, buscando margaritas entre los raíles del ferrocarril, se da cuenta de que tiene un expreso a pocos milímetros de la espalda. No quiero insistir, tía Ágata, dije fríamente, pero me gustaría dejar sentado antes de irme, que la muchacha que robó tus perlas es la muchacha con quien insistías en que me casara desde que estoy aquí. ¡Santo cielo! ¿Te das cuenta de que si hubieras logrado tu propósito, yo tendría probablemente unos hijos que me robarían el reloj mientras jugaran sobre mis rodillas? No soy de los que se quejan, pero he de decirte que espero que otra vez seas más prudente en elegir la mujer con quien me quieres obligar a casarme. Le lancé una mirada, di media vuelta y salí de la habitación. Las diez en punto, una noche serena y todo marcha bien, Gibbs, dije al volver a mis habitaciones. Me encanta oírlo, señor. Sí, veinte libras le pueden resultar de alguna utilidad, ya sea usted, Gibbs. Le quedo muy agradecido, señor. Hubo un silencio y luego, bueno, fue un arranque, pero lo hice. Me quité el comer boom y se lo tendí. ¿Quiere que lo planche, señor? Eché a la faja una postrera mirada de cariño. ¿Era una prenda tan querida? No, dije, llévesela. Désela a cualquier pobre que la necesite. No la usaré nunca más. Muchísimas gracias, señor, dijo Gibbs. Y hasta aquí el programa de esta noche, el 4401. De este 3 de febrero de 2021, vamos consumiendo ya meses, estamos con el segundo. Quiero agradeceros a todos vuestro apoyo, vuestra fidelidad. Y os anticipo ya que mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y micántropos están preparando el programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 de la noche del día de mañana. En ese momento mágico, en esa hora bruja, en esa hora mágica, como cada día, de lunes a domingo, empezará este programa de radio que intenta acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, con una mano tendida y un cordón umbilical que nace desde mi corazón buscando los vuestros. Si lo recibís, queréis, abrochadlo con mucha fuerza a vuestro corazón. Dejad que fluya entre nosotros esos sentimientos buenos que antes hablamos. Y si aceptáis la invitación, encontraréis la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y ya sabéis, mi mensaje es el mismo de cada noche. A pesar de todo y de todos, sed felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!